Quiero, quiero que bailes, que bailes, tu es amor, tu es amor, y que animes, animes, mi corazón, mi corazón, está lleno de dolor, de dolor, tus movimientos, movimientos, me despertarán, despertarán, por eso yo quiero, yo quiero. Tu es amor, tu es amor, solo, solo espero, espero, verte bailar, verte bailar, y cuando te haya visto, haya visto, la felicidad, la felicidad, estará conmigo, conmigo, una eternidad, eternidad, quiero, quiero que bailes, que bailes, tu es amor. Solo, solo espero, espero, verte bailar, verte bailar, y si quieres te acompaño, acompaño, Y Dios que no sepas, que no sepas, conmigo, amor, te enseñaré, te enseñaré, yo quiero que bailes, que bailes, tu es amor, tu es amor, tu es amor, solo, solo quiero, solo quiero, verte bailar, verte bailar, tu es amor, tu es amor, tu es amor, tu es amor. Aaaaaaah Aaaaaah 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 A Abaah